Continuamos con el ejercicio Entonces ya tenemos el primer desmangue Que es del séptimo traste al cuarto Primero con bajo en mi, luego con bajo en la Ahora para ver el cuarto compás Vamos a hacer el mismo Si, fa, si, cuerda uno, séptimo traste, fa, cuerda dos Séptimo traste Hacemos el desmangue al cuarto traste Igual cuerda uno, cuerda dos Y después terminamos Regresamos al séptimo Y terminamos en esta nota Que es un sol sostenido Ahí se queda, ya nos damos La cuerda dos Y no nos mantenemos ahí El final nada más suena así Ahí está Entonces hacemos séptimo traste Cuarto Séptimo Y cuarto Y ahí se queda En el sol sostenido Entonces nada más hago Ese cuarto compás ahora Ahí está De nuevo ese cuarto compás Con bajo en la sexta al aire Que es un mi Ahí está Ese sería el cuarto compás Vamos a unir esos cuatro compases Un Dos Y ahí se queda La primera La primera frase Los primeros cuatro compases Muy relajado Ambas manos que se mantengan muy relajadas